Los poquitos dicen, pío, pío, pío ¿Cuánto tienen hambre? ¿Cuánto tienen misión? La gallina busca el maíz de trigo Y de desabrigo hasta el otro día Un elefante se balanceaba sobre las negras y arañas Como veían que desistían, fueron a llamar un elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre las negras y arañas Como veían que desistían, fueron a llamar un elefante más Vamos con Greche, me quiero casar con una señorita de Portugal Que sepa coser, que sepa bailar Que sepa abrir la puerta para jugar Que sepa abrir la puerta para roquear Que sepa abrir la puerta para roquear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!